¿Cómo están? Les pido que tengan mucho, mucho cuidado. Hoy intentaron robarme cosas del auto porque lograron abrir y fue súper traumático. Fue en un subsuelo, en un supermercado. Cuando me bajé, usé mi llave y al tratar de bloquear o desbloquear no le llegaba la señal. Y seguí sin problema porque, bueno, al final mi auto tiene un sistema de bloqueo automático a los 30 segundos, así que igual se iba a bloquear. Mi compra duró muy poco tiempo, a la vuelta vi que ya estaba sonando la alarma y había un señor ahí que se fue erraduamente a otro auto porque aparentemente se asustó porque la alarma empezó a sonar por defecto. Abrió mi vehículo, revolvió todo lo que había y finalmente no se llevó nada, menos mal, pero igual podía llevarse cualquier cosa que había. Yo tenía ropa, gimnasio y algunos papeles nada más. Así que nada más que alertarles, así están actuando estos delincuentes, se ingenian, estén muy seguros cuando se bajan en un lugar público, de que su vehículo esté llaveado sí o sí. Esperen a que suene el sonidito de la alarma y con eso se evitan un tremendo dolor de cabeza. A mí no me robaron nada, pero sí fue un trámite súper denso, hablar con la gente súper de la policía, todo eso. Así que mucho cuidado.